Bienvenidos a Noticias 45, estos son los hechos más relevantes de Colombia y el mundo. Este lunes, el líder social y miembro de la Mesa Minera, Elíover Castañeda, a través de un video en su Facebook, hizo un llamado a la comunidad del municipio de Segovia para que se unan y así salir a las calles nuevamente a protestar por sus derechos. El motivo se debe a que la Fiscalía de la Nación hallanó el entable de los pomos con una orden de extinción de dominio. Elíover Castañeda aseguró que ya ha recibido llamadas de personas importantes que están dispuestas a apoyar en caso de que tengan que volver a salir a las calles y seguir protestando por su ancestralidad. También reprochar todas las arbitrariedades que están cometiendo el Estado y la multinacional Gran Colombia Gold, según lo que declara el video. Es lo que le decimos nosotros a nuestra comunidad, estemos alertas, porque esto no es para un solo entable. Esto, como les decía ahora, están empezando con los que más lidia le ha dado prácticamente la multinacional y que hemos estado parados ahí defendiendo todos nuestros derechos. Luego de los trabajos realizados por la empresa TGI para superar la emergencia registrada en el gasoducto juiciana, el Porvenir la Belleza, fue restablecido en su totalidad el servicio de gas natural en el centro del país. El Ministerio de Minas y Energía y la empresa realizaron monitoreo y atención a la situación con el fin de realizar los trabajos pertinentes para superar la situación y que logró desde la tarde del lunes habilitar el flujo de gas por la línea troncal del gasoducto juiciana, el Porvenir. Debido a la fuerte ola invernal que afronta el país, en las horas de la noche del día de ayer domingo se presentó un derrumbe en el río Chitamena, en el departamento del Casanare, lo cual afectó la infraestructura de transporte de gas desde el campo de Jusiana a la altura del kilómetro 11 en el gasoducto de TGI, Jusiana, el Porvenir la Belleza. Mucha atención porque la delincuencia en Bogotá sigue fuera de control. Esta vez robaron a una productora de televisión en la localidad de Teusaquillo. Los delincuentes habían ingresado a las instalaciones durante la noche de este sábado y parte de la madrugada del domingo. El hurto en equipos audiovisuales asciende a 170 millones de pesos. El lugar cuenta con reja de seguridad y chapas contra tracos. Está ubicado muy cerca al Consejo de Bogotá. Creciente del río Cauca provocaría desplazamiento al menos de 12.000 personas en Córdoba. Comenzó la evacuación de familias en ocho corregimientos en el municipio de Ayapel a raíz de la ruptura del dique en el punto crítico Cara de Gato que ocasionó el desbordamiento del río Cauca. El alcalde de Ayapel, Isidro Vergara, explicó que en riesgo de morir por cuenta de la creciente se encuentran unas 200.000 reces y 2.000 hectáreas de arroz arrasadas y estarían saliendo desplazadas al perímetro urbano unas 200.000 personas para llegar a los albergues provisionales. Nuevo parte médico de Vicente Fernández sigue en terapia intensiva y con una sonda de alimentación. Aunque el artista mexicano ha tenido mejorías muy mínimas, su doctor asegura que son muy importantes. Vicente Fernández continúa en terapia intensiva y ahora le colocaron una sonda de alimentación especial que se inserta sobre el estómago por mínima invasión. De esta manera se reemplaza la que tenía por la nariz. En el nuevo parte médico también se informa que Vicente ha tenido muy pequeñas mejorías, aunque muy importantes para su estado de salud. Los talibanes declararon este martes desde el aeropuerto de Kabul la completa independencia de Afganistán, donde además prometieron formar un gobierno islámico inclusivo, solo horas después de la retirada total de Estados Unidos. Tras 20 años de guerra, Afganistán logró al fin obtener su independencia de las fuerzas extranjeras. Celebró en una rueda de prensa en el aeropuerto de Kabul el principal portavoz de los talibanes. La declaración del portavoz ocurrió solo unas horas después de que despegara desde esa misma base aérea el último grupo de soldados estadounidenses en el país tras casi 20 años de conflicto. La retirada de las tropas internacionales vino acompañado de festejos por parte del grupo fundamentalista, que salió a las calles para celebrar con disparos al aire el fin de dos décadas de ocupación. Estos fueron los hechos más relevantes de Colombia y el mundo. Los invitamos a que sigan conectados con 45 segundos. ¡Feliz tarde!